Con el objetivo de evitar inundaciones en diferentes sectores del país y los desbordamientos en época de lluvia, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Dirección de Control y Seguimiento, retomó los trabajos de canalización de los ríos y quebradas de la capital. Al menos 3.000 toneladas de escombros han sido removidos de los ríos y quebradas en los últimos días, según Alberto Portillo, Supervisor de Control y Seguimiento, quien manifiesta que eso se debe a los desperdicios que arrojan las personas en estos lugares. Por su parte, el Comité de Emergencia Municipal brinda los datos de los puntos más vulnerables ante los eventos adversos, luego de que se han presentado lluvias en el territorio hondureño, las cuales han dejado sensibilidad de suelo en diferentes zonas y familias damnificadas. Entre las zonas que han sido afectadas por las lluvias y en las cuales están realizando trabajo de dragado están la quebrada La Orejona, ubicada en el barrio Morazán, sector Los Jucos, Las Minas, Quebrada El Cacao, Barrio El Chile, el río Choluteca y el puente que da acceso a la colonia El Country. Para Noticias Canal 8, Kimberly López.